Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos deshiervando el maizal Tenemos que sembrar cuando el maiz ya está grandecito Desde que sembramos en un mes es justo de sembrar y deshiervar Entonces ahorita ya pueden observar el maiz ya está grande Hasta las hierbas nos ha crecido Entonces ya estamos deshiervando En la luna igual hay que ver mucho Ahorita está media luna Entonces está momento para deshiervar Y también está haciendo solcito cuando está tiempo de sol Hay que picar la hierba y botar encima Entonces ahí se seca Cuando es la época de lluvia en cambio se trabaja de otra manera No se deja solo picando Entonces ahí en cambio se coge la hierba así Y ahí le entierra así ¿Para qué? Para que la hierba se pudra por adentro Pero por el momento está haciendo sol Entonces vamos a dejar solo pica pica nomás Dentro de 15 días Otra vez vamos a empezar a colmar la tierra Si se deshierva es cuatro veces Hasta que salga el choclo ¡Gracias! ¡Gracias!